Estan esperando varias en la zona Están esperando varias en la zona aquí Están dudando Ahí tiene No, voy primero la Mítica Bueno, bueno Ah, este murió uno detrás de mi Que buena A la madre de guay, que rollo Que no llego Casi llega Oh, lo logro, dang Si puedes ven conmigo, yo te doy No, chat Es que yo creo que si me tome en serio Este papel de De no skin Vengo, acabas de hacer una trampa Espérate guay Aquí tomate esas madres Y ahorita Te agarramos de aquí guay Estas espadas están aquí guay Mira Ahí está azul, ¿verdad? Ah, bueno Ok, mira, mira Espérame ¿Qué haces? ¿Puedes retirar la caja? No No No, agarré la otra guay Sí, no te diste cuenta Buenísimo No, no No, no No, no No, no 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 De no Seguimos Se recuerda que acababa de abrir la luz, eh? Hombre ...¡GASTUMO AYBE ESTÁ A DANDOLES DURCHE! Vamos para acá, ¿me entiendes? Está dando cero, ¿no? Si, Skash también hace stream, así lo encuentras como Skash Luego, casi siempre le mando host Pero así le pones Skash y Eric está justo en vivo Ni se te ocurra dispararle, chaval Aquí, 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 aquí Igual es más personal Creo que vamos y le vale más madre porque la zona vacía Ya te acribillaron chavita Con toda la pena del mundo, hermano Que ya se bendiga, güey Que ya se bendiga, güey No, chavita Ya llegas, ya llegas Pica piedra tiene, 130 tenemos No fue el cuarto No fue el cuarto No, era, what? Era el otro Sí, era el otro, quería que mataran al otro Hubiera aguantado tantito Buena Todo bien, nice Ay, dime, ay, perdón No hay sentimos a la cima, no se engorda Ah, no pasa nada Lo importante es divertirse, pues Sí, sí Me divertí mucho, verdad ¿Ah? Sí, sí Sí ¿Cuántas subichas? ¿A dos platino dos? Platino dos, 30% Nada más, sencillito Eh, yo también ya me voy Ahí nos guachamos, Odi Cuéntate Voy a comer algo, chav Y ahorita a las 12 Voy a volver a aprender Directo, pero en kick, chav Para que de igual manera me vayan a seguir Deban a echar pollo por allí Y sus rumbos, chav Ok Porque ahorita ya la verdad Dime si tengo calzado, chav Voy a descansar tantito Y después le seguimos dando En kick Para ver cómo nos va, ok ¡Ay, mira mi estrellita! ¡Mi estrellita! ¡Mi estrellita! Sobre, chav Cuídense mucho Demoma es súper enorme, panas Cuídense, chav El stream más nerfeado De todo Facebook gaming Yo no lo voy a chavar Sobre, sobre eso Sobre, sobre eso